Tenemos a las familias pidiendo justicia por un caso que presuntamente ha ocurrido en el embalse de Río Tercero, en el marco de un viaje de estudio que se realizó entre el 11 y el 17 de julio, en el marco del programa Volver a la Escuela. Nosotros llevamos a nuestros niños, 45 niños. Al regreso una de las mamás nos plantea una situación preocupante, el estado de su hija, que fue después del viaje y comenzamos a averiguar, a preguntar y en eso nos damos algunas declaraciones que nos estarían indicando que podría haber un abuso. Se hacen las denuncias correspondientes desde el 29 de julio y se continuó apoyando y acompañando a la familia. Viajaron acompañados de seis docentes que estuvieron permanentemente al cuidado de los niños y eso lo debo garantizar. Las docentes dieron horas de su vida, días de su vida, de sus vacaciones y estuvieron permanentemente al cuidado de los niños. Y la semana pasada estuvimos con la directora acompañándola en el polo durante casi cinco horas, a pesar de hackeo, nos tomaron la pleatoria de la denuncia y bueno, estamos siguiendo el tema. Es decir, que en primer lugar la denuncia se presenta en el polo de la mujer. Y a través de un mail a la SENAF y a las unidades judiciales. La denuncia está en Río Tercero ahora. Y los maestros están a disposición para colaborar con la justicia y lo que sea para que a la brevedad estas personas que están sufriendo tanto obtengan alguna respuesta. ¿Estos coordinadores fueron puestos por Nación? ¿Eran de embalse? Lo que sabemos ahora era que estaban en el servicio del Ministerio de Educación de la Nación. ¿Una vez realizada la denuncia han tenido algún tipo de informe por parte de la justicia de cómo está avanzando la causa o quedó en nada? No porque es secreto de sumario y hasta que no haya imputados no se va a abrir la causa. Ustedes saben cómo es esto, ¿no? Así que, y bueno, los padres se tienen que trasladar hasta Río Tercero y bueno, es obvio que no pueden hacerlo. ¿Se descartan más casos? No voy a hablar sobre ese tema. Gracias. Gracias.